Para mis compañeros, me gustaría compartirles que este ciclo fue un reto grande para todos. Muchos pensamos quedarnos en el camino debido al cúmulo de tareas y a las interminables notificaciones del Classroom, pero la vocación, las capacidades y habilidades de cada uno, que cada uno tiene, hicieron que este ciclo fuera una experiencia en la que el aprendizaje fue más allá de lo académico. Los felicito por llegar al final. Queridos maestros, sé que este tiempo de contingencia ha sido muy complicado para todos nosotros, pero en especial para ustedes, que a pesar de todo, tienen que seguir con su esfuerzo y su empeño que los caracteriza en cada una de sus clases. No me queda más que agradecer todo lo que han hecho por nosotros durante este semestre a distancia. Espero verlos pronto. Siento que el nuevo ciclo escolar estará lleno de cambios y de nuevos aprendizajes que obtuvimos en este tiempo de trabajo a distancia, donde surgieron retos que pudimos afrontar con empeño y dedicación. Espero que volvamos a las clases presenciales y tener espacio para compartir mis experiencias y poder escuchar las de los demás. ¡Lo logramos!